Mi flequillo ha dicho hoy, yo necesito vivir mi fantasía de los 80 y he dicho... ¿Sabes qué? Yo estoy viviendo mi fantasía de euforia pero en plan mamarracho. ¿Por qué no te voy a dejar a ti vivir tu fantasía de los 80? ¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Espero que bien. El día de hoy os traigo ese vídeo que os tenía prometido desde hace un par de días donde íbamos a comparar y ver todas las versiones que existían de la primera edición de Monster High. Así que el día de hoy no solo vamos a ver todas las características que tiene cada una de las versiones. Entonces, spoiler, son 8. Por lo menos yo he localizado 8. Sino que también vamos a comparar las dos versiones que tengo ahora mismo en mi casa que son la primera versión y la tercera. Más o menos. Eso sí, me gustaría aclarar que este vídeo lo hago con las investigaciones que yo he hecho personalmente. Es como una especie de prototipo, vamos a decir, de intentar hacer un esquema y organizar todas estas versiones que existen de la primera edición. Pero estoy seguro que en los comentarios vosotros me vais a corregir algunas cositas o me vais a añadir cosas que yo posteriormente en el esquema, que ya hablaremos donde lo podéis descargar, pues voy a actualizar y lo voy a mantener actualizado y lo más correcto posible, ¿vale? Así que es una especie de colaboración entre lo que yo he averiguado y lo que vosotros podéis aportar y corregir a mis, pues digamos, averiguaciones, si existe esa palabra. Así que sin más, vamos a meter el intro y vamos a ver cuáles son todas esas versiones que tenemos de la primera edición de Monster High. ¡Gracias! 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 Monster High es una línea de muñecas que salió en el año 2010. Sé que muchísimos de vosotros decís que salió en el año 2009 y aunque haya muñecas que se puede decir que son del 2009, yo siempre he considerado que Monster High comenzó o se hizo oficial como franquicia en el 2010. Así que vamos a hablar que la primera versión de esta primera edición, la primerísima edición, salió en el 2010. En el 2010 tenemos la primera, primerísima edición de Monster High, que yo he llamado Gold Gold o básicamente, pues, Monstruo de Oro. ¿Por qué la he llamado así? Porque básicamente tiene el elástico que une las dos piernas en color dorado. Yo esto la verdad no lo sabía, me habéis informado y me lo dijisteis en el vídeo pasado, así que he querido incluirla como la primerísima edición. Esta edición es como la más, digamos, clásica, por así decirlo, la que todos conocemos como primera edición. La única diferencia es que entre las piernas, pues, cuando abras las piernas de tu muñeca, vas a tener un elástico dorado en vez del típico elástico negro que nos podemos encontrar. La caja es la primera, que tiene esta especie de etiqueta con forma triangular en un ladito. Después tenemos el rostro, que es el clásico de la primera edición, que no es igual que el prototipo, ¿vale? No hay fotos oficiales, promocionales, por parte de la empresa de estas muñecas, porque le hicieron fotos al prototipo. Podemos verlo claramente en la foto de Claudín, porque sale con las orejitas en plan diadema y no con las orejas, pues, incorporadas en lo que es el molde de la cabeza. Después tenemos que tiene el elástico dorado. Tiene las manos. Una cosa bastante curiosa es que los brazos, si se lo quitas, cuando tiene lo que es la articulación, en vez de tener una especie de palito y una bolita, que ayuda a que, digamos, el brazo quede bien unido y no se caiga, tiene un palo recto, ¿vale? En plan cilindro. Esta es la única versión que tiene ese palito y yo considero que las siguientes se lo corrigieron porque de esa manera no se cae con tanta facilidad lo que es el brazo y, hombre, la verdad es un arreglo que me alegro que hayan hecho porque si no, tendríamos muchísimas más Monster High en el mercado que no tuvieran brazos. Y ya hay suficientes. Por supuesto, trae mascota, trae el diario, trae la ropa detallada y consistía en las seis monstruitas. Sé que también está Deuce, pero vamos a hablar solamente de las seis monstruitas principales porque son las protagonistas y porque Deuce después no ha seguido teniendo pues la misma importancia para la empresa que tiene el personaje de Cleodina. En el 2011 salió lo que yo he llamado Classic Ghoul o Monstruo Clásico, que es más o menos la primera edición que todos conocemos y la que es más habitual de ver. Que es esta primera edición que tiene el elástico en color negro pero es igual que la primerísima edición con el elástico en color dorado. Solo se diferencia que tiene el elástico en color negro entre las piernas y que la parte del brazo pues ha sido corregida y le han puesto esta bolita al final para ayudar a que se mantenga el brazo mejor. Ese mismo año tenemos la versión número 3 donde las muñecas son prácticamente iguales pero tienen el elástico en color blanco, ¿vale? Y vuelven a tener lo que es la pieza del brazo. A partir de ahora la pieza del brazo va a estar ahí y ha llegado para quedarse, ¿vale? Eso que lo tengáis en cuenta. Pero tiene el elástico en blanco. Esto no sé en qué repercute. Yo creo que es diferencias a la hora de una fábrica u otra o en la producción, quiero decir, a lo mejor se quedaron sin elástico negro no es algo sumamente importante y además hay que decir que el elástico dorado es más rígido por lo que cuesta más que las muñecas mantengan las poses con las piernas, digamos, abiertas, por ejemplo porque es un elástico que tiene menos elasticidad mientras que el negro y el blanco pues tienen bastante elasticidad y con el tiempo pues van a dar de sí, van a quedar las muñecas con las piernas colgando. Ese mismo año o más o menos entre ese año, en el 2011-2012 salió lo que sería el primer gran cambio para esta primera edición de Monster High que es la reedición, la re-release. Esta edición cambia de caja y en vez de tener la caja con lo que es el triángulo en un lado tiene la forma de ataúd, tiene una ventanita en forma de ataúd entonces es bastante fácil de reconocer cuáles son por su caja el rostro también cambia y es que en vez de tener un rostro como más achatadito y con ojos más rasgados y un look más oscuro y más gótico pasamos a tener un rostro un poquito más kawaii o más Disney, vamos a decir, más animado, más de dibujito, ¿no? porque tienen los ojos más redonditos, más cerquita tienen como la carita más redonda lo que le da un aspecto un poquito más cute. Otro gran cambio es que entre las piernas ya no tenemos elástico sino tenemos una pieza de plástico esto, aunque parezca que, bueno, va arraigado a que tienes una edición que no es la primerísima edición, es algo positivo porque el elástico, como digo, da de sí y hace que las piernas vuelen de la muñeca mientras que la pieza de plástico pues es una solución bastante importante porque puedes posar a tu muñeca y con el tiempo la muñeca va a seguir teniendo esa articulación en perfectas condiciones. Traen la mascota, traen el diario traen la ropa todavía detallada y después, en esta ocasión yo supongo que saldría Clio y Dudes como re-release pero realmente no hay pruebas de ello porque nunca hemos tenido una caja que sea diferente a la primerísima edición de ellos dos así que a lo mejor lo sacaron también pero como no hay pruebas no los voy a incluir. Al siguiente año, en el año 2013 salió la versión que yo tengo que he llamado Original Favorites básicamente porque ellos la han llamado Original Favorites que es básicamente sacar a las tres muñecas más importantes o que mejor se vendieron, supongo que son Draculaura, Claudine y Frankie con este formato que veíamos de la caja diferente, con el ataúd con la mascota, con el diario la ropa detallada y el rostro más kawaii entonces aquí vamos a hacer una pausa y vamos a hacer una pequeña comparación entre la primera edición o las primeras ediciones y esta edición de Original Favorites vamos a comenzar con Frankie Frankie lo más notorio por supuesto es que es bastante más cabezona en las primeras ediciones tiene como un rostro más achatadito teniendo mucha más frente cosa que yo creo que beneficia la imagen de este rollo Frankenstein y la carita por otro lado la que es la versión de Original Favorites tiene como la cabeza como ya os dije más chiquitita los ojos más redondos más grandes tiene un aspecto mucho más dulce y más aniñado mientras que la otra tiene un aspecto sumamente gótico muy muy Monster High que es algo que a mí personalmente me gusta muchísimo el pelo es prácticamente el mismo todas las ediciones y cuando digo todas son todas tienen pegamento la ropa cambia un poquito aunque no sé si es porque yo la he tenido expuesta y se ha comido un poquito el color pero en la Original Favorites los tonos son un poquito menos saturados mientras que más como verdosos mientras que en la original tienen los tonos más azulados pero puede ser porque yo la llevo exponiendo como 5 años la de Original Favorites entonces a lo mejor el sol se ha comido un poquito lo que es el color el stand es igual para las dos el diario las dos traen diario pero el de Original Favorites viene traducido en distintos idiomas lo que quiere decir que las produjeron ya para todo lo que es pues todo el mundo entonces tiene menos información mientras que las primeras ediciones cada diario estaba traducido completamente en cada idioma donde se vendía la muñeca por lo que tenemos una versión donde tenemos varias páginas del diario mientras que las Original Favorites tienen como dos carillas nada más porque el resto son la misma carilla pero en diferentes idiomas y la mascota se diferencia básicamente en que las alitas son un poquito más claras en la Original Favorites mientras que en la original tienen un toque más plateado y más oscuro pasando a Dracula ahora tenemos nuevamente que el rostro es totalmente diferente el pelo yo lo veo igual la ropa yo diría que es la misma no veo ninguna diferencia notoria y después a la hora de la mascota la de Original Favorites tiene como un tono más rosado mientras que la la primerísima edición tiene un tono más tirando digamos a lilacio pero es un subtono muy tonto apenas se nota y por cierto tanto mi Draculaura como mi Frankie serían de la versión número 2 en mi esquema porque tienen elástico en negro en cambio Claudine es la versión número 1 porque tienen elástico en dorado yo creo que Claudine es la más fácil de reconocer de primera edición o de las primeras ediciones porque sus manitas no son garras la Original Ghouls le cambiaron lo que eran las manitas entonces las tiene como garras mientras que la Original tiene pues básicamente las manos en plan normales como cualquier otra muñeca Monster High y aunque cambie el rostro porque cambia bastante a mi personalmente me parece que las dos son muy bonitas me pasa igual que Draculaura yo creo que la que se ve más digamos más rara o más extraña es Frankie porque tiene los ojos muy grandes y muy juntitos y se ve mucho el cambio personalmente ahora no me gusta tanto esa versión pero Draculaura y Claudine yo creo que en todas las versiones son bastante bonitas de cara en el caso de Claudine el pelo es el mismo la ropa yo considero que es la misma lo que son las botas son las mismas la mascota es la misma el stand es el mismo y el diario pues cambia por lo que os dije que está traducido a más idiomas en la Original Favorites y perdemos pues información que teníamos en la primerísima edición personalmente considero que hasta este punto todas las muñecas son digamos bonitas y tienen como una calidad y un detalle digno y merecen la pena así que también quiero aclarar cuando hago este vídeo no es para que alguien se sienta mal o para que alguien piense que la muñeca que tenga porque sea versión 5 y no sea versión 4 o cosas así sea menos que nadie vale tú tienes que tener las muñecas que a ti te gustan las muñecas que pues a lo mejor te han regalado o que tú en su momento compraste y tiene que salir de ti la decisión como me pasó a mí de cambiarlas no me gustaría ver comentarios donde personas se sientan mal porque al ver este vídeo sienten que su edición no es la primerísima edición yo considero que mientras la ropa tenga el mismo detalle la misma confección el pelo sea igual y tal te puede gustar más un rostro que otro pero no somos nadie para sentirnos superiores porque alguien tenga una versión que sea más digamos primeriza a la nuestra ¿no? quiero decir porque alguien tenga la versión número uno de todas las muñecas no es más que nadie ni es mejor coleccionista de Monster High así que vamos a quitarnos esa idea de la cabeza vamos a ver este vídeo como un vídeo interesante un vídeo didáctico y divertido ¿vale? y pasar un buen rato en vez de verlo como algo negativo de ¡ay Dios mío! ahora me he dado cuenta de que no tengo la primerísima edición que disgusto ya no me gustan mis muñecas no si son tus muñecas quiérelas como siempre digo quiere las muñecas que tienes de las muñecas que quieres no le des vueltas a la cabeza no si estás contento con ellas que este vídeo no te haga decir oye ya no me gustan estas muñecas porque no tienen la liga dorada no importa la liga dorada a ti te tienen que gustan las muñecas que eres tú el que las vas a disfrutar y el que te has gastado el dinero y el que las quieres y las conservas ¿vale? nadie va a ir a tu casa le va a abrir las piernas a la muñeca va a decir ¡oh no tiene la liga dorada! y si lo hace échalo de tu casa ponle una orden de alejamiento esa persona es muy rara eso sí a partir de ahora la cosa ya cambia un poquito porque como ya sabemos a Mattel le gusta mucho sacar una línea y después ir quitándole calidad y queriendo mantener los precios y esto pasó pues en el 2014 con las Monster High de primera edición tuvimos una nueva reedición llamada Original Ghouls o Monstruitas Originales donde bueno es una versión 6 donde ya cambian la caja y las hacen súper básicas y aquí sí que es verdad que ya se nota el cambio en la ropa de nuevo si tienes esta versión y a ti te gusta estupendo ¿vale? no es menos que las otras tranquilo lo que pasa es que sí que es verdad que aquí ya no tenemos pues esa calidad y esa atención a los detalles que teníamos con las anteriores el rostro yo creo que es básicamente parecido al Original Favorites ¿no? yo he dividido como el rostro en dos versiones que es la versión digamos de la primera edición y después está la versión donde ya las hicieron como más kawaii y más adorables sí que es verdad que dependiendo de la tirada dependiendo de la fábrica dependiendo de donde esté el país o de la producción pues a lo mejor hay lagunas que por ejemplo tienen los ojos más separados o hay cloudings que tienen los ojos más separados o tienen los labios más oscuros eso ya son como distintas versiones que salen de las muñecas pero es como programes lo que es la tirada o la producción o lo que son los recursos que tenga la fábrica y no tanto el que la empresa haya cambiado el rostro ¿vale? por eso yo voy a dividir en dos rostros para que sea mucho más fácil pero básicamente lo que iba diciendo en el 2014 nos sacan una nueva caja donde ya no tenemos diario ya no tenemos mascota creo que le están bien en color negro en vez de venir con el color de cada una de las muñecas y la ropa como digo pierde el detalle sobre todo Draculaura por ejemplo lo que son las costuras y la confección del traje pasa a ser totalmente impreso o por ejemplo los pendientes de Frankie pasan a ser todos azules y no le dan como ese toque de pintura en la parte de la cadena emplateado o las botas de Claudine se notan muchísimo porque pasan de ser de diferentes tonos a ser todas lilas con algunos detalles en dorado en las hebillas de la bota al año siguiente decidieron reutilizar lo que viene a ser esta versión básica pero incluyendo además en el pack a Laguna y a Gullia tenemos este Original Ghouls Pack que sería la versión 7 donde tenemos a las 6 monstruitas originales este pack es bastante tentador de hecho yo cuando empecé a coleccionar Monster High lo compré pero al final por X o por Y no me lo enviaron y al final como que fue como bueno pues el destino no quiere que lo tenga pero mi idea era comprarlo porque me parece tentadora la idea de empezar a coleccionar Monster High gastarte pues los 100 dólares 100 y pico que valía y tener a las 6 monstruitas originales el problema es que considero después de todos estos años que no merece la pena y os digo porque si tienes a las 6 monstruitas originales y son muñecas bonitas pero creo que y esta es mi opinión deberéis ir a por las muñecas que tienen la ropa detallada da igual que versión sea pero por lo menos que tengan la ropa detallada porque se nota muchísimo chicos lucen muchísimo mejor si tienen los detallitos en la ropa si tienes la versión no detallada y a ti te gusta oye ok vale pero si vas a empezar a coleccionar Monster High o quieres tener las originales yo personalmente iría por la de ropa detallada te puede llevar más tiempo puedes invertir un poquito más de dinero a lo mejor no lo sé pero mi consejo es que tengáis paciencia esperéis a que llegue vuestra monstruita ideal y cuando veáis una oferta o que la rebajen o lo que sea aprovecháis la oportunidad y poco a poco vais construyendo esa primera edición de monstruitas este pack está muy bien si lo queréis comprar oye pues genial es un pack muy bonito pero yo personalmente os recomiendo las que tienen la ropa detallada porque lucen mucho mejor yo no me acuerdo si vienen con Stan quiero pensar que sí si alguien lo sabe por favor que me lo diga lo que sí sé es que no trae ni diario ni trae mascota que esa es otra cosa que bueno tira un poquito para atrás yo me iría por todas las versiones que tenemos que además hay bastantes donde te viene con mascota donde te viene con diario donde te viene con el estanco en el color de la muñeca y sobre todo donde te viene con la ropa detallada da igual el rostro el rostro el que más os guste el que os parezca más bonito porque sí que me he dado cuenta buscando distintas Monster High que hay muchos rostros porque hay muchas variaciones de fábrica muchas variaciones del país de donde se ha hecho si es de Indonesia si es de China si es de primera versión si es de tercera entonces eso depende mucho de cómo se hiciera en la producción yo personalmente creo que es mejor que tengas una muñeca que a ti te parezca bonita y que hace justicia al personaje por tu gusto personal antes que tener una muñeca que tenga un color de elástico entre las piernas es una frase que nunca pensé decir pero es verdad tú cuando estás mirando tus muñecas por ejemplo a mí Frankie me fascina la tengo ahí atrás me fascina esta primera edición que he conseguido y no tiene elástico dorado y personalmente me importa un pimiento porque yo nunca le voy a ver las patas ni me va a interesar las patas porque las cualidades y las características que tiene la muñeca es diría que la misma que la de la liga dorada y personalmente es algo que no tiene que darle importancia si eres una de estas personas que quieres tener la liga dorada pues estupendo bien por ti pero por favor no vayas por ahí haciendo el ridículo diciendo es que Miss Monster High tiene la liga dorada es sumamente estúpido lo siento si alguien se ofende o sea es sumamente estúpido creerse por encima de alguien porque tengan el elástico de un color o de otro cada uno tiene su colección cada uno tiene sus gustos cada uno tiene sus muñecas y no hay que sentirse por encima de los demás o sentirse por debajo en el caso de que no las tengas porque otra persona tenga esas primeras ediciones si quieres ir a por ellas oye ya es una forma de coleccionar que yo pues no comprendo porque no estoy dentro de ella pero sé que hay personas que le gustan tener prototipos le gusta tener versiones y tal yo ahí no me meto es la cosa de cada uno como digo cada uno colecciona su manera y cada uno la disfruta de su manera y son todas respetables y todas pues perfectas para la persona que las coleccione pero yo personalmente quiero decir que por favor que nadie se sienta mal porque tenga una muñeca que el elástico es de un color o de otro es en plan de no le deis importancia mientras la muñeca para vosotros sea bonita y os guste oye ande yo caliente ríase la gente y por último en este 2022 vamos a tener supongo que en otoño vale vamos a tener la versión número 8 que yo espero que sea la definitiva ya y yo también espero vale que esta edición lo he puesto en el esquema porque todavía no tenemos la información pero yo espero que esta reedición del 2022 tenga pues todas esas cualidades que tenían las primeras versiones es decir quiero que tenga la ropa detallada quiero que los rostros sean parecidos a los de las primeras versiones me da igual si son más cute o son más góticos pero me gustaría que tuviera un rostro decente y que la gente que pudiera comprar ahora la reedición tuviera tuviera algo decente porque aún encima hay que aclarar que yo no creo que esta reedición venga barata vale por lo que tengo visto que está haciendo por ejemplo MGA con las Brad no creo que Mattel a las Monster High le ponga un precio pues de 25 dólares a las reediciones y a mí me da la impresión de que nos pueden traer calidad y yo espero que sí que traiga la ropa detallada que nos traiga las 6 monstruitas que nos traiga el diario la mascota que traiga las cosas decentes y yo creo que le van a poner un precio elevado así que por lo menos ya que le van a poner un precio elevado que nos traigan toda esa calidad que teníamos en las primeras versiones este es el esquema que hice yo con todas las versiones de Monster High que a día de hoy yo considero que tenemos 8 vale como digo es un esquema que he hecho yo con mis investigaciones con mi experiencia buscando Monster High y tal vale así que si tenéis alguna duda o tenéis alguna sugerencia alguna corrección o algún añadido de que hay otra versión o lo que sea me lo podéis decir en los comentarios y si yo considero que pues es verídica ¿no? la confirmo y tal investigo un poquito y veo que sí pues la añadiré al esquema y lo tendremos actualizado y corregido pues a lo que es el realismo ¿no? de este mundo del coleccionismo de primera edición de Monster High el esquema lo podéis conseguir de manera gratuita en Patreon he dicho gratuita solamente tenéis que ir a Patreon para descargarlo pero lo he puesto como post público así que cualquiera puede ir a Patreon y lo puede descargar y como digo andad mirando ¿vale? voy a poner una fecha en plan de cuando se ha actualizado por última vez y podéis ver que conforme pasen los días yo lo iré corrigiendo y actualizando si hay cosas que corregir y actualizar y podréis descargar la última versión en todo momento ¿vale? en ningún momento lo voy a poner de pago es de forma gratuita así que espero que os sea útil que lo disfrutéis y que os sirva como este vídeo para pues saber qué monstruitas tenéis qué versiones tenéis qué monstruitas existen o si estáis buscando alguna de ellas qué monstruita queréis pues encontrar y cómo diferenciar las unas de las otras y hablando de Patreon me gustaría rápidamente agradecer a todos mis patrones porque gracias a ellos este y muchísimos otros vídeos son posibles en el canal en especial me gustaría mandar un beso muy fuerte y un abrazo bien crujiente a Jaimito Paola Alonso Víctor Sánchez Jesús 8 8 Jason Maicín también conocido como JJ Ubaldo Daniel Amaro Cheese Now Cotton Ángel C R Tú dices Anya yo digo B V Vanessa Sizen y Madiormen Galeri por ser los lobos icónicos de este mes muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros nada más chicos espero que os haya gustado el vídeo si ha sido así no se olvidéis de darle manita arriba comentadme aquí abajo cosa parecida y suscribiros al canal para ver muchísimos más vídeos sobre este gran mundo de las muñecas yo les despido os mando un fuerte beso un fuerte abrazo y os recuerdo como siempre hago que quiere las muñecas que tienes ten las muñecas que quieres sea la versión que sea chau